Su respeto fue ganando Pues se parecía bajita Pero no se imaginaba Que no me era maldita Con ese rato me maté Llega dosis me dejó el trato Su como otro diente en su casa Y así se matuvo al manto Como un modo muerto a quitar Su respeto fue ganando Con los años bien cuantos Una roma grande roda Eso que voló por las tres Abre este panca roda Cuentas que tiene la vida Vamos a decir Descubra ya la boda Arriba, suena, 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 suena Y se les volvió más chiquita En las bateras Por Oaxaca En el negocio En el negocio De los barrios de Oaxaca Estaba en el centro de Oaxaca Para la nueva caída De regreso a California Hay una tierra protegida Hay una tierra protegida Hay una tierra protegida